1922 los estragos de la primera guerra mundial se sienten a uno en el ambiente el charleston es la banda sonora en un aire de fiesta ante el crecimiento económico que se vive sin que aún se sospeche la burbuja que llevará al desastre hacia el final de la década el unices de joyce ha sido publicado pio sexto es elegido como el papa número 259 de la iglesia católica la película nosferatu ha hecho aparición a principio de año como un anuncio de la gran época que está a punto de vivir en sí y el 11 de junio de 1922 se estrena la que es considerada una obra maestra y la pieza fundamental de la historia del documental el esquimal hay quienes afirman que este es el primer documental de la historia otros no están tan de acuerdo con esta afirmación incluso hay quienes ponen en duda su naturaleza documental debido a algunas de las técnicas que usó flagerti para hacer de todas maneras es innegable que en anuguel esquimal sigue siendo un referente obligatorio cuando hablamos de la no ficción en las imágenes en movimiento acompáñenme entonces a celebrar los 100 años de nanu que el esquimal el documental es como una ventana a través de la cual podemos ver el mundo y sus habitantes también es un espejo en el cual nos podemos ver a nosotros mismos durante años me he dedicado desde la investigación la docencia y la producción a este formato audiovisual al que llegué casi sin darme cuenta y que me ha permitido no sólo un enorme crecimiento profesional sino también personal por eso me es inevitable cuestionarme sobre los inicios de este género cinematográfico y ahora que en anu que el esquimal cumple 100 años he querido embarcarme en un viaje para conocer más a fondo la historia de esta importante producción nanu que el esquimal es una película documental estrenada el 11 de junio del año 1922 y si los documentales también son películas vale la aclaración ya que hay quien piensa que las películas son sólo los filmes de ficción fue realizada por robert flagerti quien había estudiado ingeniería de minas pero con su espíritu aventurero los eventos de la época y un poco de suerte terminó en los caminos del cine robert flagerti nació en iron mountain estado de michigan en eeuu un 16 de febrero de 1884 a la edad de seis años se trasladó con su familia a canadá donde decidió seguir la carrera de su padre ingeniería de minas a los 26 años empezó su trabajo de exploración al servicio de sir william mackenzie un empresario que se dedicaba a la construcción de ferrocarriles fue precisamente en estos viajes donde comenzó a tener contacto con diversas poblaciones que habitaban estos territorios del norte y estableció una especial relación con los inuit en medio de estos primeros viajes flagerti contrajo matrimonio con francés johnson hubart quien no suele ser mencionada pero que tuvo una especial importancia en el trabajo de flagerti de hecho francés se convirtió también en realizadora autora de varias películas junto a robert flagerti entre ellas moana y luciana story si bien no participó directamente en la realización de nanuc eric barlow reseña en su libro el documental historia y estilo que las conversaciones que tuvo con ella si fueron muy importantes para el nuevo rumbo que tomaría la película sobre todo después del accidente que estuvo a punto de frustrar las intenciones de flagerti fue su jefe el propio william mackenzie quien lo convenció de llevar una cámara a sus expediciones para filmar los exóticos lugares por los que debía pasar y gracias a ello el joven flagerti sin ser un experto en el arte cinematográfico realizó sus primeros metrajes los que serían antecedentes directos de nanuc el esquimán hacia 1915 flagerti inició una serie de proyecciones de prueba mostrando parte de ese material que ya tenían realizado las reacciones fueron muy positivas y alentaron a flagerti a adelantar la edición de una primera versión de la película sin embargo en medio de la operación en la moviola un cigarrillo cayó sobre algunos fragmentos de celuloide y un momento después todo su material estaba en llamas años de expediciones y material se habían perdido en apenas unos instantes todos los que nos dedicamos al cine y al audiovisual sabemos que este es un oficio que nos presenta constantemente desafíos y que debemos solucionar problemas que se nos presentan siempre flagerti es un claro ejemplo de esto si bien al principio sintió que era una tragedia la pérdida de su material posteriormente y con conversaciones con su esposa francés se dio cuenta que en realidad era una gran oportunidad para hacer algo mucho mejor de lo que tenía el material que tenía no pasaba de ser un montón de fragmentos desordenados y sin conexión clara y flagerti no quería limitarse a crear una película que describiera el estilo de vida de los esquimales sino que pudiera sacar a flote algo más profundo que pudiera conectar desde lo más humano a los protagonistas de su historia con sus espectadores decidió que debía concentrarse en un personaje específico con el que pudiera contar una historia debía volver al norte sin embargo la primera guerra mundial había estallado y las prioridades de inversión del país estaban lejos de las ambiciones creativas de flagerti eso no lo detuvo y se dedicó los siguientes años a reunir fondos para lograr hacer su siguiente expedición una vez terminada la guerra la compañía revillón first dedicada a la venta de pieles se interesó por el proyecto de flagerti y le brindó la financiación necesaria así como una base de operación en una de sus oficinas comerciales ubicada en la bahía de hudson robert estaba embarcado en una nueva aventura cuando estudiaba en la escuela de cine un profesor me dijo alguna vez que esta carrera era para gente con dinero y que si no tenía no debería seguir en ella afortunadamente tuve muchos otros buenos profesores pero esa experiencia me llevó a repensar lo que quería hacer con mi carrera por eso parte de mi trabajo lo he enfocado a transmitir mis conocimientos y a empoderar a las poblaciones de la cámara en un ejercicio de cine participativo y comunitario siguiendo los pasos de grandes como jorge sanginés o marta rodríguez y por eso cuando supe la manera en que flagerti filmó nanu se convirtió también en un referente tan importante para mí en su libro el cine comunitario en américa latina y el caribe gumusio señala a flagerti como uno de los antecedentes más importantes de esta forma de pensar el cine y es que la historia de cómo se filmó nanu es tan apasionante como el mismo documental el 18 de junio de 1920 flagerti inició su viaje hacia el norte equipado con dos cámaras una planta eléctrica y un pequeño equipo de revelado flagerti aprovechó su familiaridad con los nativos del lugar para conformar un equipo de filmación compuesto por cerca de 12 inuits tres jóvenes y sus respectivas familias fue allí también donde decidió que su protagonista sería nanu un cazador muy conocido del lugar quien desde el principio se mostró totalmente comprometido con el proyecto este equipo de esquimales no sólo le permitieron a flagerti llevar a cabo su aventura sino que se convirtieron en parte fundamental de la construcción del filme flagerti revelaba las tomas que filmaba para enseñárselas y entre todos discutían acerca de los resultados lo que hizo de ésta la primera película participativa de la historia puesto que en ella no está plasmada sólo la mirada de flagerti sino de los mismos protagonistas del documental hay que imaginar a flagerti y su equipo cargando por estos difíciles lugares no sólo con los rudimentos habituales del lugar sino con todos los equipos de filmación sin embargo la primera escena que lograron filmar fue un augurio del éxito del proyecto tras varios días de búsqueda lograron ubicar un grupo de morsas para cazar algo que había sido idea de en anunc es sabido por las narraciones de flagerti que la forma en que realizaron la casa ya no era tan habitual e incluso confiesa en sus escritos que los hombres le pidieron a flagerti la escopeta pero él simuló no haber escuchado entretenido con la cámara para lograr tener la maravillosa escena que quedó finalmente en la película flagerti narraba emocionado como ésta fue la primera película que los nativos que no conocían el cine vieron en la pantalla sin embargo fue una filmación difícil peligrosos momentos de hambre con las raciones de comida agotadas viajes interminables en los que nada parecía suceder y fríos mortales ante los cuales incluso algunos metrajes de película virgen tuvieron que ser quemados para hacer fuego fueron algunas de las peripecias que el equipo tuvo que atravesar para lograr el cometido famoso también es el trucaje del iglú que tuvo que ser construido a la mitad y con dimensiones mayores a las que solían tener para que la cámara pudiera captar las escenas del interior aun cuando la familia tuvo que escenificar el dormir y despertar en medio del frío que se colaba desde atrás de la cámara y aún a pesar de todo esto el compromiso y el amor que los nativos tuvieron permitieron sacar adelante el rodaje flagerti realizó el revelado en la misma bahía de hudson en una emotiva despedida de nanuc quien se veía notablemente feliz de que en el sur vieran a su pueblo insistía en que flagerti se quedara más tiempo y filmarán más películas sin embargo flagerti sabía que el trabajo aún no había terminado debía partir para continuar con el proceso de publicación del filme no fue fácil encontrar quien distribuyera la película la paramount que para ese momento era una de las principales distribuidoras de cine fue la primera en cerrarle las puertas a nanuc después de varios intentos fallidos fue la empresa francesa paté la que le dio la oportunidad a flagerti para poder ese 11 de junio de 1922 estrenar con un enorme éxito nanuc el esquimal en el teatro capitol de nueva york el inmediato éxito del documental no solo le permitió a flagerti continuar con muchos más proyectos sino que abrió nuevas posibilidades estéticas y de mercado para los documentales que tuvieron un resurgimiento a nivel mundial sin duda la aparición de nanuc el esquimal causó un impacto enorme en la industria pero sobre todo en la manera de comprender el cine documental no es difícil entender por qué se ha ganado el lugar que tienen en esta historia quizás es por esto que es considerado por muchos el primer documental sin embargo hay quienes sostienen que esto no es así ya que trabajos anteriores ostentaban ese título y algunos procedimientos de filmación que hizo flagerti como el del iglú también ponen en debate cuál es la relación de esta pieza fílmica con la realidad por todo esto me he visto en la necesidad de comprender los puntos de vista y debates que surgen alrededor de esta película fue john grierson un gran documentalista inglés que dedicó un fuerte estudio a la materia tienen un artículo llamado first principles of documentary trató de definir en qué consistía un documental y afirmó que es con flagerti con quien este formato toma una forma definida desde el arte cinematográfico para comprender la lectura de grierson y por qué la palabra documental toma ese peso específico a partir de este texto es importante comprender lo que había antes de nanuc en la no ficción audiovisual desde las primeras filmaciones de los hermanos lumier los contenidos de estas imágenes eran ya documentos de la realidad con algunas excepciones como el regador regado la mayor parte de sus películas eran tomas de la cotidianidad de distintos lugares y pronto a este tipo de películas se les llamó vistas o actualidades una vez los lumier vislumbraron el enorme éxito de su invento enviaron camarógrafos a distintas partes del mundo con el objetivo de difundir el cinematógrafo y seguir compilando nuevas vistas cinematográficas de todas las latitudes posibles estas primeras producciones pronto adquirieron un valor propio como películas de viajes también llamadas traductos paralelamente en cada lugar el cinematógrafo encontraba otra posibilidad dar cuenta de los sucesos que ocurrían en un lugar y tiempo determinados naciendo así los primeros noticieros cinematográficos que se convirtieron en todo el mundo en un espacio obligatorio de producción de imágenes en movimiento este tipo de formatos también comenzó a ser llamado documentales o documentales y es por esto que autores como jonathan cajana están en absoluto desacuerdo con grierson para cajana el documental ya existía antes de la nook y esto se hace evidente también en las descripciones de la evolución del género que hacen autores como barlow cuál es entonces la diferencia de nanu que el esquimal porque se sigue considerando entonces una obra pionera del documental el problema quizás radica en la manera en que entendemos el documental si por documental entendemos un retrato fiel de la realidad a través de imágenes en movimiento podríamos decir que ya los trabajos de los lumier eran documentales si por otro lado pensamos al documental como lo decía grierson como una interpretación de esa realidad a través de la cámara y el montaje entonces podremos entender los aportes de nanu y es que como decía luis ospina en su libro de palabras al viento siempre que ficcionalizamos tenemos que documentar y siempre que documentamos tenemos que ficcionalizar grierson escribía creo que podemos encontrar otras formas de drama o más precisamente otras formas de filmes aparte del que él es decir flagerti escoge pero es importante hacer la distinción primaria entre un método que describe sólo los valores superficiales de un tema y el método que más explosivamente revela la realidad de éste tu fotografías la vida natural pero también en tu juxtaposición es decir el montaje de los detalles creas una interpretación de ésta y un gris los trabajos documentales vistas y noticias anteriores a nanu eran ante todo descriptivos daban un panorama general de lugares o situaciones limitándose a mostrar lo filmado con ciertos elementos de edición sin embargo flagerti nos plantea un drama que nos conecta con cosas más profundas que el mero paisaje que vemos en la pantalla y ese drama lo realiza a partir tanto de la exhaustiva filmación como del detallado trabajo en el montaje flagerti describió así la filmación y el montaje como elementos claves del trabajo del documentalista la finalidad del documental tal como yo lo entiendo es representar la vida bajo la forma en que se vive esto no implica en absoluto lo que algunos podrían creer a saber que la función del director del documental sea que no se puede formar sin ninguna selección una serie gris y monótona de hechos la selección subsiste y tal vez de forma más rígida que en los mismos films de espectáculo nadie puede fumar y reproducir sin discriminación lo que le pase por delante y si alguien fuese lo bastante inconsiderado como para intentarlo se encontraría con un conjunto de fragmentos sin continuidad ni significado y tampoco podría llamarse film a este conjunto de tomas robert flagerti y si bien hay muchas cosas que se pueden analizar en este documental hay dos elementos que han llamado especialmente mi atención sobre cómo flagerti ha logrado hacer de la realidad un drama el suspenso y la sorpresa del descubrimiento quizás es hora entonces de echar un vistazo a nanuc para ver con nuestros propios ojos estos aportes y es que desde el primer cuadro es evidente que flagerti tiene claridad absoluta de lo que quiere generar en el espectador lo primero que llama la atención cuando vemos nanuc es el texto con el que arranca si bien es importante aclarar que este texto es un prólogo que añade flagerti al metraje original inevitablemente afecta la trama cuando vemos la película en el que no sólo se hace una breve descripción de lo difícil que fue realizar la película sino que además nos brinda un dato que es crucial para la experiencia que tendremos en su visionado flagerti nos dice que nanuc el protagonista del documental que estamos a punto de presenciar ha muerto después de la filmación en búsqueda de comida esta información no es en absoluto irrelevante como espectadores estaremos viendo el duro estilo de vida de un esquimal sabiendo que fue en esa misma lucha que estamos viendo como perdió la vida la película así se transforma en un homenaje póstumo a nanuc pero además se convierte en un drama de forma inmediata para el espectador que sabe que realmente este personaje ha vivido y ha muerto en su lucha por la supervivencia si bien flagerti debe ubicar al espectador geográficamente cosa que hace a través de un mapa el primer cuadro que nos muestra son las olas de la bahía de Hudson que mecen a la cámara en un movimiento que nos inserta inmediatamente ante la inmensidad y el poder de la naturaleza en la que la historia tendrá lugar una vez ubicados flagerti presenta a su protagonista en un primer plano vemos a nanuc quien con una leve sonrisa mira directamente a la cámara luego nos presenta a sus familiares igualmente importantes en la narración quienes salen poco a poco de un kayak en el que parece en principio es un cambio improbable que quepan tantas personas la conexión es inevitable para el espectador no se trata solamente de mostrar una cultura o un espacio sino que es la historia de estas personas particulares flagerti sabe que para que su relato funcione el espectador debe establecer una relación casi íntima con nanuc y su familia flagerti hasta aquí ha establecido dos claves narrativas de su documental el suspenso y el descubrimiento el suspenso como lo definía Hitchcock tiene que ver con la información que sabe el espectador y que le permite anticipar o por lo menos imaginar lo que puede venir después el descubrimiento por otra parte le permite al espectador constantemente sorprenderse ante nuevos hallazgos nuevos personajes situaciones y elementos lo que le permite sentirse también como un explorador estos dos elementos son constantes en la película flagerti recuerda varias veces a lo largo del filme que conseguir comida en estas condiciones es un asunto de vida o muerte lo que hace al espectador constantemente temer y le da peso a cada uno de los momentos del filme es así que escenas como la de la pesca logran enorme tensión flagerti detiene los planos y nos hace sentir la espera antes de ver a nanuc lograr su objetivo sin embargo la que probablemente refleja más claramente este manejo del suspenso es la famosa escena de la casa de las morsas flagerti se ubica lejano a la acción mientras nanuc se acerca sigiloso a un grupo de estos animales que descansan en una orilla viendo a nanuc desenfocado y de espaldas deteniéndose cuando una de las morsas dirige su mirada hacia el cazador el espectador no puede evitar sentir la ansiedad de preguntarse si logrará o no su objetivo ni la emoción que estalla cuando los animales se percatan de la presencia de los hombres e intentan escapar la lucha que flagerti describió como una de las mejores que había presenciado en su vida logra atraparnos por completo hasta su resolución la sorpresa por su parte tiene también una importancia relevante a lo largo del filme cuando nanuc busca pescar algo bajo el suelo congelado flagerti extiende nuestra curiosidad combinada con un toque de humor al ver al cazador siendo arrastrado por algún animal que no podemos ver esta lucha con un ser invisible cuestiona al espectador le causa curiosidad por saber qué es lo que hay allí que jala con tanta fuerza hasta que logra ganar el pulso y vemos a la foca salir derrotada similar recurso es el que usa en la escena de la construcción del iglú una de las más famosas de la película no sólo recrea el hecho por medio de un montaje paralelo entre la labor de nanuc y el juego de los niños que tienen también un papel muy importante en la película sino que cuando parece terminado el iglú flagerti nos anuncia que aún falta algo más esta indicación incompleta intencionalmente refuerza la sorpresa del espectador cuando ve la elaboración de una ventana para el iglú y según reseña Barnow esta era una de las escenas más aplaudidas al ver el sol atravesar aquella ventana de hielo sorpresa y suspenso son precisamente los que permiten al documental llegar a su punto clímax en la narración el difícil casi agónico recorrido de la familia en estos vastos territorios aumenta su tensión cuando vemos a los perros cada vez más agresivos por el hambre en el momento en el que se siente todo perdido con la caída de la noche una sorpresa adicional nos espera cuando se encuentran el iglú abandonado por alguna otra familia un pequeño toque de esperanza en medio de la difícil situación que termina sin embargo en un suspenso aún mayor en el que la familia aguarda como los perros que sufren el frío afuera en un paisaje inhóspito y difícil Flaherty vuelve a enseñarnos el poder de la naturaleza a la que se enfrenta el protagonista esta vez no a través de las olas sino del viento para pasar a un plano de la familia que duerme y terminar en un primer plano de Nanook similar al plano con el que nos lo presentó pero esta vez dormido de alguna manera recordándonos de nuevo que después de haber terminado la película ha perdido la batalla por sobrevivir muchos otros momentos y elementos de la película valdrían la pena ser mencionados como la forma en que retrata la infancia o la familia e incluso las relaciones comerciales entre los hombres blancos y los nativos es una película que no se agota en un solo visionado y es precisamente por su riqueza tanto en contenido como en forma que no pierde vigencia hasta el día de hoy Nanook el esquimal no es un simple retrato de los habitantes del norte es la historia de un hombre que lucha por sobrevivir él y su familia y aún más el drama del ser humano en su batalla con la existencia la historia de Nanook me recuerda por qué muchos decidimos hacer documentales en un mundo tan difícil con guerras, pandemias, migraciones y hambre también vemos al ser humano que resiste y se resiste ante una existencia que no entiende del todo quizás las cámaras nos permiten ver la realidad de una forma diferente quizás encontramos en el documental como Flaherty una esperanza o al menos una herramienta para hacer del mundo un lugar mejor estoy firmemente convencido de que lo que nos hace falta es un gran desarrollo del tipo de film que acabo de describir en el que estén suficientemente ilustrados los usos y costumbres de los hombres sea cual sea el país y la raza a los que pertenezcan una producción de esta clase no solo presentaría un gran interés por su nota de autenticidad sino que además tendría un valor incalculable a efectos de la mutua comprensión de los pueblos Robert Flaherty ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!